El Señor de los Milagros, Cristo de Pachacamilla, Cristo Morado o el Señor de los Temblores, es una imagen de Cristo en la cruz pintada en una pared de adobe ubicada en el altar mayor del Santuario de las Nazarenas en nuestra capital Lima. El Señor de los Temblores En Moquegua esta imagen también es venerada por los fieles y creyentes quienes la consideran milagrosa. Su procesión es una tradición peruana cuya manifestación religiosa se refleja durante el mes de octubre. El culto a la imagen del Señor de los Milagros tiene miles de devotos quienes se visten con hábitos morados y una soga blanca a la cintura. La institución educativa Daniel Becerra Ocampo le rinde justo homenaje al Cristo Morado con profunda fe y devoción. Donde varias aulas y diferentes salones, profesores y alumnos dedicados desde muy temprano a elaborar una alfombra. Donde varias aulas y tres aulas y diferentes salones, profesores y alumnos dedicados desde muy temprano a elaborar una alfombra. No podemos avanzar sin la ayuda del Señor. Juntos como hermanos, miembros de una iglesia, vamos caminando a la espuesta del Señor. Esta fiesta religiosa que es considerada una de las más multitudinarias del mundo por la espiritualidad que trae esta expresión de fe católica. En esta institución le rindieron homenaje al Cristo morado con música criolla. Música 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 Yo no comprendo todo este amor, como puedes seguir pensando siempre en otro amor. ¿Qué te hace parecer? Si tú pudieras comprender que está bien junto a mí, el dolor que sientes hoy, podría yo aliviar y podrás ver que va a sonreír. Ven a mis brazos y olvídalo todo, ven, por favor, ponme las cuentas de yo sin tu amor, no puedo vivir. Yo trataré de hacerte feliz y olvidar. 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 Suavecito. Yo trataré de hacerte feliz y olvidar. Yo trataré de hacerte feliz y olvidar. Yo trataré de hacerte feliz y olvidar. A ver, las botaguanas tienen que sacar cara ¿Lo quiebra o no lo quiebra? Yo creo que sí, ah Yo creo que sí ¡Operaje el señor de los milagros!